Queridos amigos de Manos Unidas, primero felicitaros por lo que os estáis preocupando del hambre en el mundo. Yo que queréis que os diga desde aquí, desde este sitio donde todos los días cocino, donde nunca me falta comida, que una de las cosas que más me preocupan, sin ningún género de dudas, es que haya gente que no tenga para comer. Entonces, un hurra a todos los que estáis en este proyecto y a ver si entre todos conseguimos que a nadie le falte un plato de comida al día. El día que consigamos eso, probablemente seremos todos felices.